ok sigo probando void linux voy a dar un comando neofetch tengo entonces void linux en el hewlett packard probo 430 g3 que tiene un kernel 6.1.25 voy a actualizar el sistema entonces para eso doy el comando sudo x bps guión medio y está el espacio menos s mayúscula un minúscula y aquí escribo la contraseña ok está todo actualizado ahora me piden averiguar sobre un programa llamado orca estoy aquí en firefox y voy a buscar orca linux entonces orca es un programa o una aplicación de genome que sirve que dice que es un lector de pantalla libre de código abierto si es de genome debería funcionar bien con systemd pero la pregunta es si funciona orca en void linux entonces voy a buscar orca sería x bps menos query menos r mayúscula ese y busco orca dice que si está dice screen reader for individuals jugar blind or visually impaired entonces lo instalaría sudo x bps y está aquí le podría dar simplemente orca pero yo prefiero siempre dar menos su orca y enter ok instalado orca dice que instalo y configuro ocho paquetes instalo varios paquetes de python python 3 entonces uno de braille braille debe ser ok el problema es cómo usarlo man orca por ejemplo si existe lector de pantalla activado terminal con lector de pantalla activado terminal frame linea nueva linea nueva terminal frame linea nueva te linea nueva ininto e s quinto intinto o o espacio f u n c i o n a intro hola mi cielo que gozo mi cielo a s o e a h o e a h o e a s o e a intro porque está leyendo las letras que escribo mira h o e l a h o e l a hola 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 solo que necesito leer algo mas pero no se como hacerlo t t que yo puedo leer esto t control y rector de pantalla desactivado t 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 Lector de pantalla activado. Terminal frame. Línea nueva. Está activado. Control. Desactivado. Lector de pantalla activado. Terminal frame. Línea nueva. T. Menú. Preferencias. Advertencia. Pegado potencialmente inseguro. Dialog. Pegar este texto en el terminal puede ser peligroso, ya que parece que se pueden ejecutar algunas órdenes. Información. Pegar este texto en el terminal puede ser peligroso, ya que parece que se pueden ejecutar algunas órdenes. Terminal frame. Línea nueva. Orca es un lector de pantalla libre, de código abierto, flexible y ampliable que proporciona acceso al escritorio gráfico a través de voz y raye actualizable. Orca funciona con aplicaciones y kits de herramientas que soportan la interfaz del proveedor de servicios de tecnologías de asistencia, ATSPI, que es la infraestructura principal de tecnologías de asistencia para Linux y Solaris. Las aplicaciones y kits de herramientas que soportan la ATSPI incluyen el kit de herramientas GTK más de Nome, el kit de herramientas Swing de la plataforma Java, OpenOffice, Gecko y WebKit GTK. Se está intentando que el kit de herramientas QTD también tenga soporte. Contra.